Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior Y bueno, pues como ya vieron el título del video Hoy vamos a hablar de una nueva línea de Monster High Que es como un viaje a una isla Sinceramente el viaje, el nombre de la línea no me acuerdo Pero ya cuando hablemos de esos muñecos ya les voy a decir cuál es Esa línea me llamó la atención porque un personaje regresa a la línea de Monster High Así que sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! Y bueno, así que vamos a comenzar con esa línea que se llama Scare a Dice Island Sinceramente no sé qué significa Pero como les digo, hasta el momento O en el momento que estoy grabando este video Solamente está esa imagen de las cuatro O bueno, cuatro personajes que van a estar en esta línea Tenemos a Frankie, tenemos a Claudine, tenemos a Draculaura Y tenemos de regreso y debuta en esta tercera generación Hot o Hit, la verdad no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia Y bueno, pues primero vamos a empezar con Frankie Que el empaque sinceramente me parece bastante La verdad es que el empaque me parece muy sencillo Y la verdad bastante repetitivo Porque la primera línea que salió de esta tercera generación Las básicas, por así decirlo Tuvieron exactamente la misma figura Y la misma, como quien dice Fórmula de que el fondo detrás es el prototipo O sea, la muñeca en sí La ilustración, el nombre y el nombre de la línea Pero en este caso, Frankie La verdad es que, ¿saben? Me recuerda esta película de la primera generación Donde Frankie es como la diosa de no sé quién Y una bestia la captura y esas cosas No me acuerdo del nombre Pero en este caso tenemos a Frankie Y la verdad es que me parece muy bonita Sobre todo su molde Creo que de estas Frankie's que han estado saliendo Creo que esta es la que mejor molde tiene El cabello no se ve de la mejor calidad Sinceramente tengo mis dudas Y ahora tenemos a Claudine Que no tengo idea que está siendo vestida Me recuerda mucho como si fuera una pijama No tanto como un viaje Pero la verdad es que lo que más me gustó de esta muñeca Es su artwork Que me recuerda bastante a la primera generación El molde de la muñeca igual está muy precioso El maquillaje de esta muñeca está mucho mejor elaborado Eso sí que me sorprendió bastante En la muñeca, como les digo, está súper bonita Me gustó la blusa, el pantalón Ya, pues el cabello La verdad es que muchas muñecas de Claudine La verdad es que no tienen la mejor calidad de cabello Pero esta muñeca la verdad es que promete mucho No creo que me la vaya a comprar Pero pues eso ya lo decidirá el tiempo Y pues ahora tenemos el plato fuerte que es Heed La verdad es que lo que me gustó de esta O de este personaje es el muñeco en sí El artwork la verdad es que no es de mis favoritos La verdad es que no me gusta para nada Pero me recuerda bastante al Heed De la primera generación como tal en las películas Y en la serie animada La verdad es que está súper bonito Aunque el molde me recuerda bastante a Dio No sé, como que luego que cambiaron Fue el color de los ojos y el color de la cara Pero de ahí afuera la verdad es que está súper bonito Aunque me hubiera gustado que lo que es la parte del cabello Tuviera el amarillo que tiene el artwork De más que nada por los detalles Pero como les digo, el personaje está precioso La ropa creo que va a estar algo sencilla Pero se ve muy bien hecha Y sobre todo por la parte del gorro Este me lo compraría La verdad sí, está en mi lista junto con Abby y con Claude La verdad es que sí, me encantaría tenerlo Más que nada porque pues no tengo muchos personajes masculinos Así que no estaría mal añadirlo a la colección Y bueno, pues vámonos con esto Que la verdad es que me lo acabo de encontrar Y también Laguna va a formar parte de esta línea La estoy, esta es la única imagen que he llegado a encontrar sobre esta línea Pero creo que por lo que he llegado a saber Creo que esta va a formar parte de un playset entero No tanto como muñecas separadas como los demás Pero de estas muñecas de Laguna Esta es la más sencilla Está muy bonita Pero en sí su concepto O lo que ella trae puesta La verdad es que la hace ver muy sencilla A comparación de los demás Y eso que Hit no tiene la gran acá Línea de ropa muy acá Pero la verdad es que la Laguna me gustó demasiado Como dije La verdad es que han estado saliendo Que va a salir con un playset Así que pues eso ya lo veremos en su momento Y pues bueno, ya por último Vámonos con Draculaura La verdad es que de estas Draculauras Creo que esta es mi menos favorita Aunque el molde Me gustó, me gustó mucho su molde La verdad es que el maquillaje está muy bonito Pero la verdad es que me recuerda bastante A las Barbie Extra Fly Sobre todo las que son de playa Y creo que con esta Draculaura Pudieron haber hecho un poquitico más Aunque se ve sencillo La verdad es que también se ve muy bien hecho Entonces creo que puede ser algo a su favor Pero la verdad es que yo creo que Draculaura Puede hacer una buena adición a la colección Sobre todo si te gusta Draculaura Porque la verdad el molde de esta muñeca Creo que si me gustaría tenerlo Más que nada por el mismo molde Pero la verdad es que pues Solamente queda esperar A que ya se hagan los muñecos Y poder ver así de cerca Todos esos detalles que puedan llegar a tener Pues bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy Y también las imágenes La verdad es que de esos muñecos Creo que el único que me puedo llegar a comprar Sería Heap Más que nada porque yo lo dije En varios reviews de Monster High Que no me gustaría tener muñecas repetidas A menos que me gusten En mi caso pues con esta línea La verdad es que me gustó más Heap A lo mejor ya en este tiempo Ya tal vez salió más información Respecto a esta línea Pero pues como en este caso Laguna se va a vender por separado En un playset Y los playset de Mattel Siempre son arriba de mil pesos Así que probablemente Puede llegar a costar entre mil Mil doscientos el playset con Laguna Mientras que los personajes Separados Tanto Claudín, Frankie Draculaura y Hit Pueden llegar a costar Creo yo entre unos Quinientos, seiscientos, sesenta pesos Más que nada Porque ahora en ese rango De estos muñecos Y pues bueno Hasta aquí sería el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Por favor Díjenme saber en la caja de comentarios Qué opinan de esos personajes Cuál les gustó Cuál les gustó El personaje de Monster High Les gustaría que regrese En esa tercera generación Por favor suscríbanse Dejen un like Y nos vemos en otro video Chao